Hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii ¿Cómo lo vamos a dibujar? Pues primero vamos a dibujar esta curvita Una cosa así, ¿vale? Después aquí abajo vamos a dibujar la parte del cuerpo Así Y aquí vamos a dibujar un óvalo y otro óvalo Aquí en el centro un pequeño óvalo Y aquí Un óvalo Para cada ojo Luego dibujaremos una curvita Alrededor de cada ojo ¿Vale? Y haremos una curvita aquí Aquí haremos dos curvas más grandes Así Y ahora con el rotulador vamos a añadir algunos detalles extra ¿Vale? Vamos a empezar por aquí que vamos a dibujar una aleta y aquí otra Y aquí vamos a dibujar Vamos a definir esto mejor Los ojos los vamos a repasar y añadiremos un brillito Aquí arriba Igual Y ahora esta parte Así Las patas las vamos a poner un poquito más plana en la parte de abajo Como para que estén pisando Así Y ahora La parte del centro Así El pico Y así Genial Bueno pues ahora ya borramos todo lo que no nos vale Que es el lápiz Y empezamos a colorear Vamos allá Por cierto os presento como dibujar manga shonen Mi nuevo libro donde aprenderás a dibujar manga paso a paso Disponible en todas las librerías de España Genial Bueno Ahora vamos a colorear nuestro pingüino Ya que hemos borrado todo el lápiz Y empezamos por los ojos con este verde limón Lo coloreamos todo Perfecto Para lo que es el pico y las patas Lo vamos a colorear con un naranjita como este Así Esto también De color Naranjita Ahí va Por aquí también Y ahora Vamos a colorear con un gris clarito Vamos a darle un poquito de sombra aquí Y por aquí Alrededor De las patas Ahora Con un gris un poco más oscuro Vamos A empezar A colorear Todo lo que es la parte Que iría de color negro Así De animales De objetos De comida Hay de todo Incluso pues para navidad Para Halloween Para San Valentín De todo De todo Así que no dudéis en suscribiros Y si queréis que dibuja Y si queréis que dibuje algo en particular Que todavía no habéis encontrado en el canal Ponedlo abajo en los comentarios Bueno Ya hemos coloreado la parte de fuera Y como último detalle Vamos a sombrear Los ojos Con unas pequeñas líneas De color negro Así Y bueno Con este último detalle Hemos terminado A nuestro pingüinito Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Bubá ¡Suscríbete al canal!